Hoy es una reunión de Santa Cena de Acción de Gracias a Dios. Antes lo hacíamos siempre al final del año, pero con todos los viajes y las fiestas y las cosas, sucedía que pocas personas podían participar tranquilamente de esto. Señor nos guió a que hagamos hoy esto. Así que prepare su corazón para estar agradecido a Dios y dejar que Él lo bendiga a usted. ¿Me dice una vez? Me dice, sí, yo le invito a que usted también se prepare en su casa. En minutos vamos a tomar una Santa Cena o la Santa Comunión o la Cena del Señor, como quiera llamarla. Y si usted va a una iglesia, participa en la Cena del Señor, lo invito a que se una, que se sume. Si usted realmente rindió su vida al Señor, hizo un pacto de vivir con Él, entonces lo invito a participar de la cena también. En su casa prepare la copita y un par de vasitos o los que necesite, un trocito de pan y manifieste que usted está bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Si usted aceptó al Señor y empezó su nueva vida. Pero antes es bueno que entendamos la importancia de darle gracias a Dios, la importancia de la acción de gracias con Dios. ¿Saben qué? El Señor hace mucha referencia a la acción de gracias y la Biblia nos enseña que en nuestra relación con Dios un elemento primordial es la gratitud a Dios. Dice en 1 Tessalonicense 5 Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si usted quiere estar en la voluntad de Dios, dé gracias en todo. ¿Qué significa dar gracias en todo? Significa que le vas a dar gracias por todas las cosas que Dios te dio y te respondió. Todas y no olvidarte ninguna. También significa darle gracias a Dios por las cosas que todavía no te respondió. ¿Cómo es eso? Lo primero es dar gracias por gratitud. La segunda es dar gracias por la fe. Jesús dice que cuando le pedimos a Él, dice no estén angustiados por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica. Esa es la forma de pedir, con acción de gracias. ¿Cómo acción de gracias si recién estoy pidiendo? Es que cuando le pedimos a Dios, activamos nuestra gratitud por la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y si yo tengo la seguridad, la convicción de lo que no veo todavía y sé que Dios lo va a hacer, le pido a Dios y le doy gracias por eso. Entonces, no sé, le doy un ejemplo, una persona que está orando porque sus dos hijos están en un mal camino o están en la droga. Y entonces dice, Señor, te doy gracias porque mi hijo tal, mi hijo mayor, vino a tu camino y está libre y empezó a servirte y cambió la vida. Y te doy gracias por el otro, Señor, porque te lo pedí y sé que lo vas a hacer y yo me anticipo a gozarme a darte gracias porque también sé que lo vas a bendecir a Él. Y tercero, aprender a dar gracias por aquellas cosas que no entendimos por qué nos pasaron, que parecía que Dios no había respondido, pero cuando pasó el tiempo te diste cuenta que te mejoró y te puso en otra posición. Estuvimos contando testimonios por los cuales algunas personas daban gracias y aparece uno diciendo, doy gracias al Señor porque me echaron del trabajo. ¿Cómo es eso? Y gracias a eso, ahora puse un negocio y ahora estoy ganando muchas veces más que lo que ganaba cuando estaba en ese trabajo. Entonces, parecía una locura dar gracias por algo que para su momento fue feo, pero ¿sabes qué? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Ahora, la Biblia enseña que nuestra relación con Dios, nuestra relación de acción de gracias, también tiene que ver, perdón, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, tiene que ver con acción de gracias. A veces no valoramos cuán importante es ser agradecidos a Dios y expresarlo. Tanto que la Biblia dice en el Salmo 100, si usted quiere acercarse a Dios y encontrarse con Dios, tiene que saber esto. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Así que, si usted va a tener comunión con Dios, no se olvide que una de las llaves principales para encontrarnos con Él, además de la fe, es entrar con acción de gracias. Hay cristianos que tienen por deporte tratar de entrar a la presencia de Dios con quejas. Dios, ¿qué pasó? Que sí, que no. La queja no es el lenguaje de los hijos de Dios. El lenguaje de los hijos de Dios es la alabanza, incluyendo la acción de gracias. Nuestro corazón está agradecido, lleno de gratitud. Tal vez no pude pagar una cuenta y Dios no me respondió, pero mi nombre está anotado en el libro de la vida. Pero sé que Dios me va a ayudar con eso. Pero sé que cuento con alguien que me saca adelante. Siempre necesitamos estar agradecidos con Dios. ¿Saben? Es tan importante el ser agradecidos por las acciones de gracias que en el cielo la adoración majestuosa, el coro principal del universo, está alrededor del trono. Primero, cuatro seres vivientes que están formados con la capacidad de recibir plena revelación de quién es Dios. Y ellos cuatro están rodeando, son querubines, son serafines, que tienen seis alas y que vuelan con dos de sus alas, con dos de sus pies, con dos de sus alas cubren los pies porque es tan santo el lugar donde están que a pesar de volar tienen que cubrirse. Y dice la palabra que ellos todo el tiempo están diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y no es que repitan lo mismo sino que ellos descubren una revelación nueva y ven más profundo y que encuentran más santidad y lo declaran. Y el otro querubín entra más adentro y descubre más de Dios y descubre que cuanto más lo conoce más santo es y vuelve a declararlo. Pero la Biblia dice y los cuatro seres vivientes Apocalipsis 4 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Eso es simbólico. Se imagina todo parecía un bolillero llenos de ojos significa capacidad de recibir revelación. Y no cesaban de día y noche decir santo, santo es el Señor. Y el 9 dice y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono se producía una adoración donde los que eran ancianos que tenían coronas las arrojaban delante de él. Pero dice que cuando ellos están declarando esto dice cuando aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias. Esos serafines tienen adoración con acción de gracias. Ellos dicen santo es el Señor y en algún momento dicen gracias Dios y le dan acción de gracias. Y detrás de ellos está el trono están ellos y alrededor más allá están todos los ángeles descriptos en Apocalipsis 7. Dice y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. No era un grupo de 100 mil ángeles eran todos. estaban alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes que recién les dije y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén la bendición la gloria la sabiduría la acción de gracias la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Son los siete componentes de la adoración perfecta que ellos le están entregando a Dios. se las leo más despacio y le cambio el orden para dejar la acción de gracias al final. Dice la bendición bendecida al Señor la gloria la sabiduría la honra el poder la fortaleza y la acción de gracias. Todos los ángeles le están diciendo gracias a Dios porque la atmósfera del cielo también se llena del corazón agradecido de todos. Así que necesitamos generar acción de gracias. En el mundo espiritual y para los que entienden el mundo espiritual es muy importante que en la tierra se genere ese perfume el perfume de un corazón agradecido que se expresa en acción de gracias. Hay muchos que tienen corazón agradecido pero no lo expresan no hay acción de gracias no es que tenga la gracia adentro sino una acción es acción de gracias a Dios me refiero a que alguien recibe un milagro y se pone feliz y digo bueno ¿cuántos van a contar el testimonio? Y no pasa nada y se termina el culto y se fue con su milagro como le pasó a la mujer con flujo de sangre y Dios la llamó ¿saben? Porque en el corazón estaban agradecidos a Dios tal vez iban con lágrimas de estar agradecidos que Dios lo hizo pero lo que se oye el perfume es que alguien dé gracias a Dios y es importante que en la tierra se genere acción de gracias hoy va a subir un perfume tremendo desde aquí y desde cada hogar de los que están viendo esto por televisión dice en segunda de Corintios se observen está hablando de ofrendas está hablando de dinero y siempre que hablamos de este pasaje hablamos de dinero pero a mí me gustaría que usted vea en este pasaje lo que Pablo veía cuando le escribió a los Corintios y dice y el que da semilla al que siembra y pan al que come está hablando de Dios proveerá y multiplicará vuestra simiente vuestra cementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia en otra versión dice te va a aumentar las riquezas ¿para qué? para que estés enriquecidos en todo para toda liberalidad o generosidad ah ¿para qué? para que otras reciban la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios Pablo dice me encanta que sean generosos con las ofrendas ¿por qué? porque la gente deja de pasar necesidad sí exacto pero no sólo eso sino porque esas personas que reciben algo sueltan perfume de gratitud y dan gracias a Dios y eso es lo que él estaba persiguiendo y dice porque la administración de este servicio el de dar al necesitado no solamente suple lo que les falta a los santos sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios él decía ese es el perfume que tiene que subir desde la iglesia y desde las personas hasta los inconversos me pasó de orar por alguien que no conoce al Señor recibe un milagro y dice doy gracias a Dios por lo que él hizo conmigo subió perfume hasta de una persona que no tiene a Dios porque es importante ¿me sigue o no? Jesús daba gracias en todo cuando bendijo cuando activó la multiplicación de los panes y los peces dice bendijo y dio gracias por cinco panes y dos peces y se desató la multiplicación después cuando apareció donde alimentó con los siete panes el segundo milagro de multiplicación tomó esos panes y dio gracias Marcos 6 cinco panes y dos peces Marcos 8 dice entonces habiendo dado gracias partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante cuando el Señor tuvo la última cena él estaba dando su cuerpo él estaba dando su sangre esto es mi cuerpo esto es mi sangre ya mi esposa va a avanzar más en esto cuando hablemos de la santa cena en los próximos minutos esto es mi cuerpo esto es mi sangre sin embargo dice que tomó el pan y dio gracias Dios gracias porque por los látigos por la cruz por el ser partido porque no por el fruto de lo que iba a suceder millones de personas alrededor del mundo participando de la cena del Señor y declarando que están bajo el pacto de Jesucristo saben Dios bendijo todo el tiempo los apóstoles decían que teníamos que dar gracias que nos tiene Dios siempre en triunfo que Dios nos tiene siempre activados que tal si nos activamos para ser personas que dan gracias a Dios que tal si soltamos perfume no solamente estar agradecidos eso está bien pero el perfume está dentro del frasco es dar gracias públicamente cantarle declarar contarle a todo el mundo una acción de gratitud es contarle el testimonio de lo que Dios hizo cuéntenle a sus familiares a su gente cuando Jesús liberó al endemoniado de Gadara dice que él le dijo ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo miren me encantaría que todos puedan contar testimonios pero quiero preguntarle solamente algo estamos dando gracias cuando ya estamos muy cerca del final de este año en lo que va del año en estos 11 meses casi 11 meses del año yo le pregunto Dios hizo algo con usted hizo algo para usted cuantos quiero ver cuantos cuantos eso no puedo ver sus manos ahí del otro lado de la pantalla pero Dios hizo algo con usted y no solamente lo que usted se acuerda me acuerdo como me rescataste cuando me sacaste la depresión gracias porque me defendiste gracias porque mil cosas nos acordamos pero cuando pasaba esto el Señor me dijo el otro día hijo no te enteraste ni así de poquito de las veces que yo te defendí ni te diste cuenta cuando el infierno preparó una trampa y mis ángeles desbarataron todo y vos pasaste caminando por ahí sin darte cuenta que yo te había liberado a veces a veces pienso Señor tengo muchas cosas y no sé por qué darte gracias y a veces decía Dios yo debería darte gracias te doy gracias porque un día me saliste al encuentro y aunque me habían hablado y yo rechacé la palabra muchas veces me perseguiste hasta que te conocí y me pongo a pensar Dios mío donde estaría hoy si no me hubieras encontrado donde estaría si no me hubieras rescatado de ese lugar Dios mío todo es para agradecer por eso tenemos que dar gracias en todo Dios mío Gracias.